Me voy pa'l campo que sé que siempre salgo ganando productos frescos a cada lado, trato cerca, no es mi lugar. Me voy pa'l campo. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Porque en Alcampo tienes la lubina a 6,99 euros el kilo. Alcampo, sales ganando.